Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Joinet, el primero de 2021, en el que vamos a hablar de Soul. ¿Y cómo hablamos de Soul? No tengo ni puta idea de cómo hablar de esta película. Así que si digo muchas tonterías en el vídeo, ya sabéis que es porque algo me ha emocionado, me ha tocado la patata o lo que sea. No voy a hacer spoilers porque creo que no hacen falta. De hecho, de la película voy a hablar lo justo porque, sinceramente, es una muestra más de virtuosismo, que queda muy bien decirlo en el vídeo de Pixar, de recrearse en su pequeña obra maestra de la animación cada vez que hace una película con el tema de los primeros planos, de los movimientos de las manos tocando el piano, tocando los instrumentos de viento como el saxo, el trombón... Todo. La animación ya no cabe lugar a dudas que a cada nueva película nos va a sorprender por mucho que nos acostumbremos a este nivel tan alto. Y cómo también Pixar se la sopla a veces incluso, te diría, que ser previsibles. Previsibles entre comillas. Porque en Coco tú puedes tener una idea, creer que la has acertado y luego te estampa a Pixar en la cara una hostia diciendo no, no vamos exactamente por ahí. En esta película puedes intuir cómo va a acabar, pero eso a Pixar le da igual. Porque a Pixar lo que quiere es tocarte la patata y darte un mensaje. Pixar ha decidido que quiere que sus películas, aparte de ser un entretenimiento para todo el mundo, generalmente para todo el mundo, esta sí que es verdad que los niños se van a quedar un poco más apartados, creo yo, pero supongo que cada uno tendrá su visión. Pixar, aparte de ese entretenimiento para todo el mundo, te quiere dar mensajes porque quieren y porque pueden, ¿no? Y en esta te va a soltar un mensaje muy fuerte sobre el sentido de la vida. Tan fuerte que lo normal es que te emociones o que incluso vayas un punto más allá y sueltes alguna lagrimilla. Incluso puede ser que te haga replantearte cosas. Es verdad, yo esto lo digo. No es ningún autor quien ha de venir a decirnos nada sobre nuestra vida o sobre el sentido de un montón de cosas. Pero sí que es verdad que yo creo que el cine y también los videojuegos y el arte en general es un medio tan poderoso que puede tener la capacidad de hacernos como mínimo replantearnos cosas y ojalá, en el caso de mucha gente que disfruta del arte, de mejorar, de mejorar, estoy haciendo ya aquí un ensayo que parece memorias, de mejorar en el sentido, en el tema en el que te trate la película. Y si esta película te hace al menos replantearte un poco tu vida, sea muy buena, sea muy mala, quieras mejorar o estés feliz, oye, chapo por Pixar. Porque sí, el cine no tiene la obligación de hacerlo, pero como herramienta poderosa, si lo hace, yo creo que es... No diría que es objetivo, porque sí que el objetivo es entretener, yo creo que en cualquier tipo de arte es entretener, pero también es enriquecer, ¿no? Y si me estoy yendo por las ramas es porque creo que todo esto es importante, todo el mensaje que te deja Pixar, y por lo que os digo que no importa que sea previsible, lo que importa es el viaje. Y no va de perseguir tus sueños, de conseguir la felicidad, no. Es tan sencillo como vivir. Vive, disfruta de la vida, disfruta de las pequeñas cosas, que no lo voy a decir yo que soy muy joven, pero que es algo topicazo pero real, de la gente mayor que ha tenido una larga vida, una vida larga pero que dices que se pasen dos días. Y Pixar te dice, vive, punto, disfruta, vive, no importa. No hace falta que seas súper feliz en tu trabajo, que alcances tu sueño porque una vez lo alcances a lo mejor te quedas en plan, pues ya está. Disfruta de pasear, disfruta de estar con tu familia, disfruta de estar con tu pareja. Es muy complicado porque no todo el mundo puede decir, ah, mira, lo voy a hacer así de fácil, porque la vida es jodida, la vida es una mierda. Y a veces hay quien tiene más suerte que otro, es así. O sea, unos tenemos más suerte por haber nacido donde hemos nacido, y el entorno, la educación y la sociedad en la que vivimos nos lo puede poner más fácil, así como nuestras actitudes, nuestro esfuerzo o lo que sea. O sea, los factores son tantos que ver una simple película no te va a cambiar la vida. Y lo mismo que yo, que os lo esté diciendo aquí, que yo no soy un gran influencer, sí que creo mucho en el tema de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, en este caso de Spider-Man, famosísima frase del personaje, y creo que los influencers sí que deberían ser un modelo de conducta cuando llegan a tanta gente. No siempre es así porque hay mucho gilipollas suelto por YouTube, no por el tema de que no te puedan gustar sus vídeos o creas que es un payaso o que no es divertido, no. Hablo de un tema más profundo en el que dejan mensajes súper tóxicos para muchísima gente, que sí que es verdad que esa gente ya es tóxica, se ve atraída hacia ellos, pero eso es otro tema. Y yo, como he dicho, no soy un gran influencer, de hecho aquí somos poquitos, pero esa pequeña responsabilidad sí que creo que viene por mi parte de irme por las ramas en este vídeo para hablar de Soul diciendo que, si queréis la puntúo, que de 1 a Coco es un 8 o 9. La película es muy buena, es muy bonita, y lo importante es este mensaje que os he explicado en esta parrafada y me he quedado tan a gusto. Lo podría haber hecho en pelis random en un periquete, pero me gusta hablar un poco más en esa sección de pelis más desconocidas y también quería tener la libertad de extenderme un pelín más. Sí que es verdad que para pelis random es perfecta porque no se tratan spoilers en esa sección y lo podría haber resumido en 2 o 3 minutos, pero oye, quería explayarme porque la película me ha tocado la patata. Ojalá que no sea todos estos que han visto la película, que se han replanteado, les sirva para algo, porque lo más normal es que veas una película sobre un tema profundo y lo pienses y aplaudas lo bonita que es, porque el cine tiene ese potencial, pero que sirva para algo. A mí me gustaría que a mí mismo me sirviese para algo y pudiese un poco disfrutar más de la vida. Entonces, con el mensaje que nos deja Pixar y ya a modo de despedida del vídeo, porque creo que me voy a empezar a repetir si no lo estoy haciendo ya, y con este mensaje que llega a la gente que llegue, sean muchos o pocos, en este caso no somos muchos, pero da igual, retransmito las palabras que ha querido decir Pixar porque me parecen positivas y no creo que las diga yo sea ni pedante, ni arrogante, ni presuntuoso. O sea, simplemente disfruta de las pequeñas cosas, vive, di te quiero más veces, abraza más, cuando el COVID nos lo permita, eso sí, y como diría Green Fandango, disfruta del viaje. Así que no tengo mucho más que decir de esta película porque me ha gustado muchísimo. No es mi favorita de Pixar porque Coco existe y le salió demasiado bien, pero es un trabajazo y esperemos que salgan más películas así porque creo que son necesarias. Ya os lo he dicho, el arte, si aparte de entretener, da un mensaje motivador, importante, o te hace reflexionar, es que está cumpliendo su objetivo. Así que comentad ya vosotros los que la hayáis visto, recordad que además está ya en Disney+, no como Mulan, en este caso ya incluido con la suscripción, y bueno, todo eso de las pantallas finales, de darle a like, suscribirse y demás, ya lo sabéis, no me voy a extender ya más, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!